¿Qué tal amigos televidentes? Soy Elliot Valdés y a continuación les presentaré un boletín de noticias. El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal deploró de que grupos sociales llamen a los estudiantes a protestar en los centros de enseñanza por las anuladas elecciones municipales. El funcionario dijo que las escuelas es un lugar sagrado y debe ser respetado. Impartimos instrucciones a nuestros directores regionales y distritales para que a través de ellos pudieran comunicarse con los distintos directores de centro y estuvieran atentos a este tipo de cosas. Quiero decirle a la opinión pública que estamos haciendo un levantamiento de lo que ocurrió ayer en esos centros educativos. Y hemos identificado a los estudiantes que participaron de manera activa en esos desórdenes. Y hemos conversado con la procuradora de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que con el informe que le demos ella actúe de acuerdo a las disposiciones legales. Peña Mirabal dijo que serán sometidos a la justicia las y los estudiantes que participaron de manera activa en los desórdenes y destruyeron bienes públicos en algunos centros estudiantiles. Les invitamos a que sigan con nuestra programación. ¡Gracias!